¡Pegamento! ¡Pegamento le puso! Y a Silvia la invito a bailar, el que le va a bailar es el muñeco, el largón. Ya el frío nos tiene preocupados, le recomendamos mucho abrigo y usted se ponga. Un gorro en la cabeza, guantes de orejeras y una bufanda enroscada en la moro. Ganador lo viva Petit Nato, es un buen conductor y yo no lo discuto. Estuviste con Peña y Florencia de la Vega y encima te teñiste, te estás volviendo pu. Todo lo mismo vestido a Gastón, de Marilyn Monroe te quedaste corto. La próxima edición, vestite de chaplín, pero el bastón, enterrate no en el or. Todos nos vamos despidiendo, hoy somos escaladores y te pido una cosa sola. Ya que te gustan tanto los deportes, vení Marcelo y tiranos bien la piola. Me encantan los jaimitos, gracias a Frank Bowling de Flores y a Montaigne Outdoor. Ahora sí, el tema de Malagata como se llama Buscándote, su tema se llama Escuchándote. ¿En serio? Y el grupo no se llama Malagata. ¿Cómo se llama? Aquí está Malapata. Mirá qué ritmo el del cantante, mirá cómo baila. Te busco un laburo, así no cantas más, con esos pelos truchos, de traba puede andar. Te busco en la disquería, no te encontré y te confieso, te venden de apoyabasos, en un todo por dos pesos. Los agarró el ajuste, bajo el presupuesto, venía Enrique Iglesias, pero alcanzó pa' esto. Cuando los vi en la puerta, me puse de la nuca, pensé que habías hecho un castín para ocupar. Se te fue el talento, se te fue la inspiración, y se te fue a las once, estrena Luis Quijón. Se te fue el bajista, se te fue el del violín, y se te fue tu termo, con el chelo del grupo gris. Escuchándote, es que he pedido, unos sapones para los oídos, escuchándote, le pido a los señadores, que en el recorte incluyan, que no grabes más canciones. ¡Gracias Malapata! ¡Gracias!